En el transcurso de esta última semana, en el municipio de Sonsón fueron recuperadas cuatro motocicletas. La recuperación de estas motocicletas se habrían dado gracias a la información suministrada por la misma comunidad. Acá en el municipio de Sonsón tenemos el hallazgo de dos residencias, las cuales eran utilizadas para almacenar motos que han sido hurtadas acá en el municipio de Sonsón. Se logra recuperar cuatro motocicletas y entregárselas a sus dueños, inclusive una de estas motocicletas se verifica, le faltaban partes y se logra llegar a un taller de motocicletas de acá del municipio donde estaba el tanque de esta misma motocicleta. El dueño del taller aduce que va a un joven a decirle que le pintara el tanque y él partiendo del principio de la buena fe accede a pintar este tanque. La invitación para la comunidad sonsoneña es a denunciar porque es muy importante que estas dos personas que ya tenemos identificadas y previamente individualizadas, los que están cometiendo los hurtos de las motocicletas acá en Sonsón, para así mismo el programa metodológico pueda ser de una manera más eficiente. El comandante del distrito de policía, Sonsón, también se refirió a los demás operativos adelantados durante los últimos días en su jurisdicción. De igual forma acá en el municipio de Sonsón se incautan 10 semovientes por no portar la guía, también hace la recomendación a las personas que se dedican a la ganadería que a la hora de portar los semovientes pues deben de tener la documentación en reglas o si no, obviamente pues se deben incautar. Y en el municipio de la Unión podemos destacar tres casos, una captura por tráfico y porte de superfacientes, una persona en situación de discapacidad que se aprovechaba de esta situación de discapacidad para expender sustancias alucinógenas en el municipio de la Unión. También tenemos una captura por orden judicial el día de las elecciones, una persona que se disponía a ejercer su derecho al voto, ejerce su derecho al voto, posteriormente se captura por una orden judicial concierto para delinquir, al parecer era integrante del clan del Magdalena Medio. Y de igual forma en el municipio de la Unión se logra una captura por receptación y la recuperación de un celular. El capitán Suaza reitera la invitación a la comunidad en general a denunciar oportunamente cualquier situación que afecte la seguridad y convivencia ciudadana, teniendo en cuenta que de las cuatro motocicletas recuperadas, solo una había sido reportada como hurtada.